Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al taller subnacional Avanzando a la carbono-neutralidad para la región metropolitana. Ahí sí me ven, perdón. Estos dos talleres de carbono-neutralidad, como el que tenemos hoy día, son espacios virtuales en los que conversamos sobre cómo avanzar hacia la carbono-neutralidad considerando el contexto de cada región de Chile. Y hoy día nos toca la metropolitana. Estos talleres se desarrollan con aportes entregados por la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus y por la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática ICAT a Chile en su rol de presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina. Hoy, en la región metropolitana, tendremos dos interesantes sesiones. Una en la mañana, que empieza ahora, y otra en la tarde. Ahora en la mañana vamos a tener la sesión introductoria a la carbono-neutralidad, donde aprenderemos de qué se trata la carbono-neutralidad, cuál es la huella de carbono de la región, y conoceremos acciones prácticas para reducir y neutralizar la huella de carbono. En la tarde, desde las 15 horas, organizaciones y municipios podrán participar del taller sobre huella de carbono territorial y la gestión colaborativa entre actores públicos y privados que será dictado por el programa Huella Chile. Si son parte de una organización o municipio y no se han inscrito aún en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla. Para iniciar nuestra sesión matutina, quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller Avanzando a la carbono-neutralidad en esta linda región. Agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional. La Unión Europea en Chile, junto al programa Euroclima Plus y al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUDE. Agradecer también a los gestores municipales y a los múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleos y una mejor calidad de vida para las comunidades. El reciente informe del IPCC establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero. Y Chile no es la excepción. El sexto informe del Comité Científico de las Naciones Unidas es un verdadero código rojo que no solo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano, sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países, empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad más tardar en el año 2050 como pide la ciencia y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados Celsius. Nuestro país, a pesar de ser un muy pequeño emisor, ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Chile ha sido reconocido dentro de los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo, liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias. Amigas y amigos, el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación y para el gobierno del presidente Piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético, social y económico. En abril del año 2020, en medio de la crisis sanitaria global provocada por el COVID, Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, con gran ambición convirtiéndose no solo en el primer país de América Latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido. Nuestra NDC representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas, comprometiendo a Chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el periodo 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración, es decir, que colaboran a la mitigación y a la adaptación en océanos, bosques, economía circular, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra NDC, es decir, los presupuestos de emisiones de carbono para cada uno de los sectores de nuestro país. Este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático, analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región. Sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo. Tenemos un gran desafío por delante, que duda cabe, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del COVID para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva, más limpia, más saludable, baja en emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país. Estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidades y acciones concretas para la mitigación del cambio climático en la región. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra entonces por mandarnos su saludo y esta bienvenida a nuestro taller. A continuación, para continuar con los saludos de bienvenida, quisiera invitar al Ceremia del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Sebastián Gallardo. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos hoy, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, gracias a todos los participantes. Casi sí, lo que nos hace notar es la importancia que tiene hoy día disminuir la huella de carbono y poder frenar el cambio climático que, como lo decía el video en la ministra, hoy día tiene a Chile como prioridad de Estado poder mejorar esto. Así que, muchas gracias a todos los que están participando. Hacer un llamado que en estos talleres también se trate algo muy importante que yo he tratado también de dar énfasis, que la Comuna, la Región Metropolitana, mirarla también, las 18 comunas rurales y la importancia que estas 18 comunas rurales tienen hoy día para el funcionamiento del Gran Santiago y la importancia que esto pudiese tener el impacto en la agricultura. Porque así como la industria tiene que volverse más sustentable, la agricultura también tiene que ser día a día más sustentable. Así que les hago un llamado, agradezco la participación, reitero lo que decía la ministra, la importancia de estos talleres y de poder ir generando estas iniciativas, estas instancias de trabajo para poder mejorar día a día nuestra materia energética, nuestra materia productiva y esto que afecte directamente a frenar el cambio climático. Así que eso, muchas gracias, que tengan un muy buen día. Yo estoy acá ahora entrando a una actividad de terreno, pero me volveré a conectar en un rato más. Así que eso, muchas gracias y que tengan una muy linda jornada. Muchísimas gracias Ceremi por su saludo y ojalá que lo veamos entonces para el trabajo en grupos de sector público donde estaremos hablando de cambios que las ciudades pueden hacer para mitigar, ayudar a mitigar y adaptarse al cambio climático. A continuación... Eso también espero, muchas gracias. Ojalá, ojalá. Para finalizar las palabras de bienvenida, quisiéramos invitar al Ceremi de Energía de la Región Metropolitana Gonzalo Méndez. Gonzalo, ¿estás en la llamada? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bienvenido. Hola, oye, también muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me disculpan a priori porque también ando en terreno como el Ceremi de Medio Ambiente, así que por sí se me corta. Pero quería, no podía dejar de faltar, quería compartir algunas palabras con usted, saludar a todas las autoridades, a todas las personas que nos acompañan, especialmente, bueno, al Ceremi de Medio Ambiente Sebastián Gallardo, con quien tenemos un trabajo conjunto, tenemos un objetivo conjunto, un objetivo común también entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía. Qué duda cabe, de emprender acciones que a nosotros nos permitan hacer frente a las consecuencias negativas que estamos enfrentando del cambio climático. De hecho, hace pocos días ya hemos conocido este informe de los expertos que nos advierte todo lo que ya estamos viviendo. O sea, el cambio climático ya no se anuncia, sino que lo estamos viviendo hoy en día. Y, por cierto, también felicitar la instancia de que ustedes estén realizando este tipo de talleres que buscan precisamente abordar la temática de la carbononeutralidad y las buenas prácticas. Y para eso tenemos que trabajar en forma conjunta, no solo el gobierno, no solo el Estado, sino que también la academia, el sector público, el sector privado y también las organizaciones de la sociedad civil, que todos nosotros demos lo mejor de nuestra parte para poder dar esta lucha de forma conjunta. Y también aprovechar de comentarles lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Energía en materia de carbononeutralidad. Nosotros también estamos firmemente comprometidos con alcanzar la carbononeutralidad al año 2050, como mencionaba la ministra Schmidt en el video anterior, también en descarbonizar nuestra matriz energética al año 2040 y por eso estamos impulsando fuertemente el ingreso de proyectos de energías renovables, de energía fotovoltaica, energía eólica, etcétera, trabajando fuertemente también en lo que tiene que ver con el impulso al hidrógeno verde y a otro tipo de energéticos. También estamos avanzando en proyectos de energías renovables en las casas de las personas, estamos avanzando en cofinanciamiento, en electromovilidad también, estamos haciendo hartas cosas ahí. De hecho, lanzamos hace unos días, realizamos la entrega de los primeros taxis eléctricos, los primeros 50 taxis eléctricos de nuestro parque automotriz acá en la región metropolitana y estamos extendiendo este proyecto también a regiones. Así que, como ven, tenemos muchas cosas que estamos realizando desde distintas carteras del gobierno de Chile, todas comprometidas con el mismo objetivo de alcanzar la carbononeutralidad al año 2050 y esto no va a ser posible si no existe un compromiso real de todos nosotros. Así que, reiterar los agradecimientos y espero que este taller sea muy, muy productivo en esta jornada. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esas palabras y qué buenas noticias que este nuevo incentivo a los taxis eléctricos esté también llevándose a otras regiones del país. Creo que va a ser bastante interesante y nosotros llevaremos la idea también en los siguientes 14 talleres subnacionales que nos toca realizar. Buenísimo. Muy buenos días. Muchas gracias. A ti. Empecemos ya entonces con el taller y quiero comenzar mostrándoles las actividades que realizaremos dentro de las próximas dos horas. En la mañana vamos a comenzar aprendiendo más sobre cambio climático y carboneutralidad y vamos a ver cómo la huella de carbono de la región, cuánto es y cuál es la huella de carbono de cada uno de los habitantes de la región metropolitana aproximadamente. En esta primera parte vamos a dejar planteado el problema del cambio climático y cómo eso nos está afectando. Pero como dijo el Ceremi, nosotros todos juntos tenemos que ser la solución. Y para eso, después de la introducción, nos vamos a dividir en dos grupos de trabajo. En una sala vamos a tener a las municipalidades y otros miembros del sector público. Y en la segunda sala va a estar la ciudadanía, el sector privado y la academia. Y en esas instancias van a descubrir potenciales soluciones que cada uno de estos grupos puede implementar para reducir la huella de carbono de las comunas, las empresas y, por supuesto, las personas. Finalmente, nos vamos a reunir para compartir todo lo que conversamos en las salas de trabajo y cerrar el evento. Durante esta mañana vamos a estar usando la herramienta Mentimeter para recibir sus preguntas y comentarios y para realizar actividades participativas. Y la primera comienza ahora. Para usar la aplicación, hagan clic en el link que les acaba de aparecer en el chat. Y si prefieren, pueden entrar manualmente en menti.com e ingresar el código que aparece en pantalla. Pueden usar Menti desde el celular o desde el computador. Funciona en ambas plataformas. Si ya estás en menti.com, voy a dictar el número muy lentamente para que lo ingreses. Es 8-7-6-5-4-6-0-0. Si no has podido entrar en Menti todavía por algún motivo técnico, abre el chat de Zoom y pincha sobre el link que dejamos en el chat de Zoom. Eso debería abrir el navegador de internet y ahí vas a ver Menti. Si esto no funciona, escribe a Bárbara Rojas a través del chat y ella te ayudará. En el chat vas a ver que puedes seleccionar a quién le escribes. Escríbelo a Bárbara para que te ayude más rápido. Bueno, le quiero pedir a Danilo que ya empiece a proyectar entonces Mentimeter para ver cuántos asistentes ya tenemos conectados. Y que comencemos con la actividad. En Mentimeter, si ya están adentro, espero que todos estén teniendo una buena experiencia y les haya resultado fácil entrar en Mentimeter. Si ya están adentro, la primera actividad va a ser ¿de qué ciudad te conectas hoy? Así que en la medida que vayamos mostrando la pantalla, vamos a ir viendo de... Bueno, no de qué ciudad, en el caso de ustedes, de qué comuna se conectan hoy día. Y esta herramienta la vamos a usar para recabar información, para hacer algunas actividades durante esta instancia. Me parece que tenemos un problema técnico, pero ya viene Mentimeter. ¡Ah! Ya está perfecto. Tenemos Santiago, San Miguel, La Reina, Las Condes, San Bernardo. ¿De Talca tenemos también? Alguien, alguien que viene de la región completa. Ñuñoa, Providencia. Ya tenemos 43 personas conectadas en el Menti. Curacabí, hablando del sector más, verdad, más agrícola, más rural de la región metropolitana. ¿Dónde más tenemos Puente Alto, Conchalí, Huechuraba? Oye, fantástico, tenemos muchas comunas de la región. Alguien de Quintero que se saltó el taller de ayer de la región de Valparaíso y nos acompaña hoy día. ¿Qué más tenemos? Melipilla, Huechuraba, Maipú. Y ya contamos con 58 personas conectadas, 60 personas conectadas al Menti. Perfecto, Puente Alto. ¿Qué más nos queda con Chalí, Curacabí, Macul, San Miguel, Santiago Centro? Oye, perfecto, tenemos una buena representación territorial entonces de la región metropolitana. 64 personas, vamos, conéctense. Y yo creo que pasemos a la siguiente pregunta de nuestro Menti, de nuestra actividad de inicio. Y es, ¿de qué sector vienes? ¿Vienes del sector público, trabajas en una municipalidad o en algún ministerio, por ejemplo? ¿Vienes del sector privado, tienes una empresa, vienes representando tu empresa? ¿De la academia o vienes como ciudadano a aprender de carbón neutralidad y ver qué vas a cambiar para que no cambie el clima? Harta gente del sector privado hoy día, muchas empresas. Vi algunos conocidos por ahí en el taller, también del sector privado. Perfecto, tenemos un buen mix. Les recuerdo que en los talleres separados vamos a tener el sector público, por un lado en una sala y por el otro, en otra sala vamos a tener el sector privado, la academia y la ciudadanía. Fantástico, entonces ya que estamos, muchos estamos conectados al Menti, recuerden, si no vieron la instrucción inicial, pueden buscar en el chat el link al Menti para entrar más fácilmente o ir a menti.com y usar el código que ven arribita en la pantalla, el 8765-4600, que está arriba en la pantalla siempre. Pasemos a la siguiente pregunta entonces, y les vamos a preguntar algunas cosas de cambio climático y carbón neutralidad. No importa si no te sabes la respuesta, no importa si la tienes mala, porque estas son preguntas que vamos a responder durante el evento, así que responde rápido y sinceramente a la pregunta con la alternativa que conoces. Y la primera pregunta es, ¿cuál alternativa de la siguiente sobre el cambio climático es falsa? Primero, que es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Primero, la segunda alternativa es que causa el aumento de sequías, lluvias y plagas. La tercera es que va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada. La cuarta es que la solución es la carbón neutralidad. Y la quinta, bueno, si no sabes cuál es, puedes marcar no lo sé. Marca la alternativa que te parezca más correcta. Pasemos a la siguiente pregunta entonces. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? O los GEI. Vas a ver esta sigla durante el resto del taller, así que recuerda que GEI son gases de efecto invernadero. Estos son, alternativa uno, el gas carbónico, el CO2 y el metano. Alternativa dos, son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Alternativa tres, ¿son todos los gases emitidos por el hombre? Y alternativa cuatro, ¿son los gases tóxicos para los animales y las personas? Y por supuesto, siempre puedes marcar no lo sé. En este taller lo vamos a aprender. Ya veo que hay 53 personas que han respondido. Más de la mitad de los asistentes del taller. Listo, entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la carbono neutralidad? Hoy día nos juntamos a hablar de eso, ¿verdad? Vamos a ver si sabes ya de antemano qué es. Alternativa uno, ¿un efecto natural del cambio climático? Dos, ¿es no emitir gases de efecto invernadero GEI a la atmósfera? Alternativa tres, ¿son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera? La cuatro, ¿es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción que son removidos? Y la quinta, como siempre, no lo sé. Recuerda tu respuesta, porque vamos a ver esos contenidos durante este taller. Ya tenemos casi 60 personas que han respondido. Ustedes pueden ver también en la pantalla. ¿Cuántas personas han respondido ya la pregunta? Y nos queda una sola pregunta de esta actividad inicial. Y esa es, ¿cuál es la mejor forma de alcanzar la carbono neutralidad? La alternativa uno es mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar. La dos es reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda. La tres, comprar bonos de carbono. La cuatro, esperar una ley que me indique qué hacer. Y la cinco, no lo sé. Ya vemos casi 60 personas. Más de 60 personas han respondido ya la última pregunta de nuestra actividad. Como les dije, vamos a responder todas estas preguntas y muchas más durante este taller. Así que, atentos a la información. Así que ahora vamos a comenzar ya con nuestra sesión introductoria al cambio climático. Donde vamos a resolver varias de estas preguntas. En esta presentación, vamos a ver qué es el cambio climático. Cómo está afectando actualmente a la región metropolitana. ¿Qué es esto de la carbono neutralidad y quiénes están participando de este tema en el mundo? Y el tema de gestión del carbono. ¿Qué significa esto de gestión del carbono? Así que empecemos. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, hay gases que tienen un efecto invernadero. Esto significa que al llegar a la atmósfera... Ahí está la narración. Bueno, hay gases que tienen un efecto invernadero. Esto significa que cuando llegan a la atmósfera, atrapan el calor que viene del sol. Evitando que este escape al espacio. Este efecto invernadero permite la vida en la Tierra. Es algo normal. Sin embargo, el problema es que nos hemos pasado de la concentración normal de gases que hay en la atmósfera. Y eso hace que tengamos más energía en la Tierra. Que tengamos más calor. Y eso causa que los vientos corran más rápido. Que las tormentas sean más intensas, etc. Nos cambian los patrones normales de los vientos. Y estos cambios de clima nos causan otros efectos. Como efectos sobre las biodiversidades, las especies. O la propagación de enfermedades. Y vamos a ver que hay algunos de esos efectos que ya se están viviendo en la región metropolitana. Pero antes que pasemos a eso, les quiero contar que la temperatura... Cuando aumenta la temperatura del planeta, no aumenta igual en todos lados. Ustedes ven aquí el mapa. Estos son mapas de proyección. Están hechos con modelos matemáticos. De cómo va a cambiar la temperatura en el mundo. Si es que la temperatura promedio del planeta aumenta en 1,5 grados Celsius. En 2 grados Celsius. O en 4 grados Celsius. Y lo primero, lo más obvio es que... Ustedes se fijan que hay manchitas de distintos colores en estos mapas. Y que normalmente las manchas más oscuras están dentro de los continentes. Si en el planeta aumenta la temperatura a 4 grados. Que voy a usar ese mapa porque es el más obvio. La temperatura promedio del planeta aumenta a 4 grados. Aquí en el centro de Sudamérica va a aumentar alrededor de 6 grados Celsius. Y es como, bueno, ¿no estábamos hablando de que la temperatura estaba aumentando en 4 grados? Sí, pero ese es un promedio. Sobre los océanos aumenta menos la temperatura que sobre la Tierra. Y esto ustedes lo saben porque están al interior. Y cuando en Viña hacen unos ricos 25 grados. A veces en Santiago hacen 35 grados. En la medida que nos alejamos de los océanos. Va aumentando la temperatura. Entonces tenemos que tener cuidado que cuando aumenta 1 grado Celsius. Que ya aumentó, ¿verdad? 1.1 grado Celsius la temperatura promedio de la Tierra. En el continente, en la medida que nos alejamos del mar. Nos va a aumentar mucho más. Mucho más de 1.1 grados Celsius que es lo que está ahora. Chile, como dijo la ministra, es un país altamente vulnerable al cambio climático. Cumplimos con 7 de los 9 criterios que tiene la Convención Marco de Naciones Unidas para este tema. Y la región metropolitana cumple con los siguientes. Hay zonas de bosques. Tienen también zonas áridas y semiáridas. Hay territorio que es susceptible a desastres naturales. Gente que vive, por ejemplo, en La Reina, que está muy cerca de la cordillera. Tenemos áreas propensas a cerquía y desertificación. Toda la región hemos visto cómo está cada vez más seca, ¿verdad? Vemos los cerros con menos vegetación. Y tenemos zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica. Y eso es un clásico de la región metropolitana, ¿verdad? Además, hay ecosistemas montañosos. Entonces, tenemos varios, tenemos 6 de los 7 criterios que cumplimos como país de vulnerabilidad al cambio climático. Y a continuación les voy a mostrar algunos de los que van a pasar y que ya están pasando. Partamos por los eventos climáticos extremos. Primero, la frecuencia de sequías va a aumentar en un 10-30%. Eso significa que si antes teníamos una sequía cada 10 años, en el futuro vamos a tener una sequía cada 7 años. Y actualmente estamos en una sequía que ya lleva 14 años, ¿verdad? Entonces, esto se va a volver cada vez más frecuente, estas anomalías de clima. Y además, vamos a tener un aumento en las olas de calor. Y esto ustedes ya lo han vivido, incluso ha salido en el diario, esto es de julio de este año, o sea, hace un mes atrás. Julio de 2021 registra el promedio de temperaturas más alto para este mes en Santiago desde que hay registros. Y esto va a empezar a ocurrir cada vez más. Y de repente uno dice, bueno, es que qué rico igual que esté calentito el invierno. Pero eso nos causa otros problemas, como por ejemplo que no hay nieve. Sobre la biodiversidad de la región metropolitana, se estima que para el año 2050, los bosques de espino y algarrobo y los bosques de roble de Santiago y zarzaparrilla, que están en las regiones metropolitana de Valparaíso y Ojiíns, van a ser dos de los tres pisos vegetacionales, o sea, conjuntos de vegetación, más afectados del país. O sea, esta zona central en la que estamos, y sus bosques naturales, van a ser de los más afectados del país. Entonces, eso va a ser ya un efecto en la biodiversidad, y también tenemos noticias sobre eso. Esto no es nuevo, tenemos efectos, tenemos eventos de browning, que le llaman, cuando el bosque se vuelve café porque se seca, y lo pueden ver ustedes cuando salen, cuando salen a la calle. O sea, se ve cuando viajan a Viña, se pueden ver estos efectos. Por supuesto, todos sabemos que ya tenemos efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Hay disminución de los caudales disponibles por efecto de que hay menos lluvia, y hay también un cambio en la temporalidad de los caudales. O sea, antes corría más agua, por ejemplo, en primavera, y ahora esto tal vez no va a ser de esa forma. Tanto por efecto de que hay un distinto patrón de precipitaciones, como que también hay más temperatura. Y por otro lado, y ustedes lo saben, es cosa de que abran la ventana y miren para la cordillera, hay una importante disminución del hielo acumulado en los glaciares que se encuentran en las cuencas, y está nevando menos. Y esto, por supuesto, que va a afectar la disponibilidad de agua, y de lo cual depende muy buena parte de la agricultura de nuestro país, de esta zona, de la zona central. Y esto es una noticia del 2 de agosto, aún más reciente. La región metropolitana registró el julio más cálido en 72 años, con déficit de nieve de hasta 100%. Entonces, ustedes ven que los efectos del cambio climático ya están acá. Estos cambios tienen otros impactos, como por ejemplo, sobre la infraestructura. Cuando llueve mucho, por ejemplo, cuando se inunda algo, pone en riesgo la infraestructura, tanto la pública como la privada. Y todos conocemos los casos tristes, ¿verdad? Cuando hay aluviones, cuando hay inundaciones, que la gente pierde todo. Y tal vez nos acordamos del caso emblemático de cuando se inundó el costanero, porque llovió mucho. Entonces, esas cosas van a pasar cada vez más frecuentemente, y estos eventos climáticos extremos van a ser más intensos, y por lo tanto, la infraestructura va a estar cada vez más vulnerable a daños. Pero no solo la infraestructura, también son, además de la agricultura, hay otros sectores económicos que se ven afectados por el cambio climático de forma directa. Por ejemplo, el turismo. Porque no hay nieve, ¿verdad? Porque se derriten los glaciares, porque aumentan, se hacen más frecuentes los ciclos reproductivos de distintas plagas, y porque hay más eventos climáticos extremos, todas esas cosas afectan al turismo. Y aquí, otra noticia, que esto es del año pasado, incluso. Hay insectos que ya estaban aumentando con la llegada del verano, y que las estaciones en las cuales los vamos a tener presentes en los meses del año van a ser más, porque cada vez hace más calor. Sobre la salud, hay efectos sobre, por ejemplo, el aumento de enfermedades infecciosas, diarreicas y de malnutrición. Hay una variación en la distribución y la cantidad de enfermedades que vienen de animales, que se llaman zoonosis. Y aquí dos ejemplos son la rabia y el antivirus. Y hay también variaciones en la distribución y frecuencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, por garrapatas, ¿verdad? Y otros vectores. Entonces, ya en el norte de Chile ya estamos viendo de india, fiavera amarilla, este tipo de cosas. En la medida que se empieza a poner más caluroso, vamos a empezar también a tener en las zonas centrales del país insectos que nos transmiten este tipo de enfermedades. Y, por supuesto, todos hemos escuchado de casos de ANTA en la región. ¿Qué va a pasar con las ciudades? La región metropolitana, ¿verdad? Aglomera buena parte de la población del país y tiene las ciudades más grandes. Bueno, va a aumentar la demanda sobre el recurso hídrico, algo que está saliendo en las noticias hoy día. ¿Por qué va a ser más calor? Vamos a tener olas de calor acentuadas y eso se multiplica el efecto por la forma en la que está construida la ciudad, que tiene poca circulación. Tiene esas islas de calor. Y, además, vamos a tener una presión adicional sobre el suministro de agua potable, sobre el alcantarillado, sobre los sistemas de energía, los servicios de transporte, los servicios de salud, por efecto de los shock térmicos que puedan haber. Entonces, vamos a tener muchos efectos en las ciudades. Nuestra vida va a cambiar completamente con el clima, con el cambio del clima. Y aquí, nuevamente, una noticia de hace dos meses, de junio, el compromiso que tiene Aguas Andinas, ¿verdad?, con un suministro reforzado en un contexto de profunda escasez hídrica. Son temas que estamos viendo en las noticias todos los días y queremos que los asocien con el cambio climático. En cuanto ya, sector silva agropecuario, lo que hablaba el Ceremi, de la parte más productiva, vamos a tener un aumento en la magnitud y extensión del proceso erosivo. O sea, cuando cae la lluvia más fuerte, arrastra más el suelo, se produce más erosión, luego viene el calor, ¿verdad?, me quema el suelo. Entonces, la erosión se va a hacer más intensa. Por supuesto que los más vulnerables van a ser los agricultores. En el caso del suelo, va a estar cada vez más intensificado este proceso erosivo y van a cambiar también las productividades de ciertos alimentos. Por ejemplo, el trigo, en cultivo de secano, le va a disminuir el rendimiento porque no hay agua, no le va a llover. En cuanto al maíz, también va a disminuir la producción entre un 10 y un 20% en el valle central. Sin embargo, hay otras cosas que van a aumentar su productividad, como por ejemplo, el rendimiento de la remolacha. Por el lado más silvo del bosque, el pino radiata probablemente se va a reducir el potencial productivo porque no va a haber agua para los árboles. Y por supuesto que tenemos mayor riesgo de sequía en la zona central. Y esto es un tema que nuevamente estamos viendo en las noticias todos los días. Esta noticia es, bueno, ya de dos años, agosto del 2019. Hace ya dos años la región metropolitana está en emergencia agrícola. Son muchos riesgos y hay muchos más. Pero no tenemos que desesperarnos. Tenemos que usar esta información para tomar acción inteligente y concreta para combatir el cambio climático. Si quieren saber más, para todos los curiosos que tenemos en el evento, si quieren saber más sobre los impactos que van a afectar a la región, los invitamos a visitar el ArcClim, el Atlas de Riesgos Climáticos que tiene el Ministerio de Ambiente. Realmente está buenísimo, una excelente resolución de los mapas y los invitamos a que vayan y vean la información. La pueden ver por comuna, la pueden ver por cada pequeño territorio. Así que se los recomendamos. Ahora ya, el cambio climático es un desastre, ¿verdad? Nos está causando un montón de problemas. ¿Pero qué se está haciendo al respecto? Bueno, existe hace mucho tiempo ya la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. ¿Y qué es esta cosa de la Convención Marco? Bueno, es efectivamente una convención. Estamos conviniendo algo entre un montón de partes. Y en este caso son los países, las partes son los países que convinieron, reconocen de que hay un problema y que hay que actuar en interés de la seguridad humana, incluso cuando hay incertidumbre científica. O sea, incluso aunque no estemos 100% seguros de lo que va a pasar, tenemos que tomar acción. Porque los efectos que va a traer el cambio climático son muy poderosos. También establece un objetivo, que es estabilizar. ¿Se acuerdan del video que vimos al principio? Es decir, que esas concentraciones de gases de efecto invernadero hay que estabilizarlas para permitir que el desarrollo económico y social, por supuesto, siga de una manera sostenible. Esta convención, la idea es que mantiene el control de lo que se está haciendo al respecto. Por ejemplo, facilitando las negociaciones internacionales, organizando y soportando varios cuerpos como el IPCC, si lo han escuchado, que es un cuerpo científico de la convención. Que da la información científica para la toma de decisiones y el Acuerdo de París. Y ya se los voy a contar. Bueno, dentro de esta convención hay un cuerpo supremo que se llama Conferencia de las Partes, la COP. Y en este caso, este evento está organizado por la COP 25, que fue la que organizó Chile, junto con España. Entonces, esta COP es el cuerpo supremo de toma de decisiones. La COP es donde las partes, los países, se juntan a conversar. Y toman decisiones para promover la implementación efectiva de la convención, o sea, de este acuerdo que tomaron. Analizan los resultados que tienen los países en términos de gestión climática, analizan el progreso que se ha logrado, o los atrasos que tenemos, y adoptan y toman decisiones sobre acuerdos políticos y legales. Uno de esos acuerdos que ha tomado la convención en estos ya 27 años que ha existido, es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París se tomó el año 2015, en la COP 21, en esa reunión. Y este acuerdo continúa el trabajo que comenzó el protocolo de Kioto por allá, por los 90, el 96. Este acuerdo es vinculante, o sea, quiere decir que lo que se compromete el país tiene que cumplirlo. Y aquí en Chile entró en vigencia el 12 de marzo de 2017. Cada país se compromete a lo que puede. Y se compromete a través de un documento que se llama NDC, que le dicen NDC por las siglas en inglés, en castellano es Contribuciones Determinadas Nacionalmente. La meta de este Acuerdo de París es limitar el calentamiento promedio del planeta a 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales, que es como nuestra línea de base, pero intentando no pasarnos de 1.5 grados Celsius. Y ya alcanzamos los 1.1 grados Celsius. O sea, nos queda un margen chiquitito para seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, en su empresa, en su vida, en todo lo que hacemos, en cada decisión de consumo que tomamos, tomemos una decisión inteligente para el clima. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de este taller. Como país nos pusimos la meta de ser neutrales al 2050. Y eso es tremendamente importante. Y ustedes pueden ver más de los detalles de nuestra contribución determinada a nivel nacional en el documento que está en línea, que es totalmente público. ¿Cómo funciona esta cosa de la carbono neutralidad? Bueno, todas nuestras actividades emiten gases de efecto invernadero, que no necesariamente son tóxicos, para la respuesta del quiz anterior. Son varios gases de efecto invernadero. Tenemos el dióxido de carbono, tenemos el metano, y tenemos muchos más. Son muchos, muchos gases de efecto invernadero, más de 100. Y ahí están incluidos también los gases refrigerantes de los sistemas de aire acondicionado, por ejemplo. Bueno, todas nuestras actividades para producir todo lo que consumimos, se emiten, se mandan a la atmósfera gases de efecto invernadero. Y esos gases salen de la atmósfera, gracias a la acción de los bosques, de los océanos, de los ecosistemas saludables, que atrapan el carbono, sacan el carbono de la atmósfera. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que tenemos un desbalance. Estamos emitiendo mucho gas de efecto invernadero, pero por nuestra acción humana, hemos degradado muchos ecosistemas, ¿verdad? Y el planeta ya no tiene la capacidad de absorber tantos gases. Y por eso que se están acumulando en la atmósfera. La solución es, primero, en primer lugar, llegar a rebalancear esta ecuación. O sea, que los gases que estamos mandando a la atmósfera sean los mismos que los ecosistemas pueden sacar. Y como ya estamos un poco pasados, en verdad, ese es el primer paso. Porque el siguiente es que seamos mejores que carbono neutral. Que seamos carbono negativo. O sea, que saquemos de la atmósfera más carbono del que estamos mandando. Pero el primer paso es que seamos carbono neutral. La neutralidad del carbono se logra cuando las emisiones son iguales que las capturas. Es decir, emisiones iguales a capturas. Y esto es distinto. Si ustedes se fijan aquí, yo tengo un camioncito, y el camioncito y la fábrica están emitiendo gases de efecto invernadero. Pero estos gases están siendo retirados de la atmósfera por los ecosistemas. Eso es distinto de ser carbono cero. No se puede ser carbono cero. Porque nosotros para respirar tenemos que emitir gases de efecto invernadero. O sea, no podríamos ni respirar si quisiéramos ser carbono cero. Así que tenemos que ir por ser carbono neutrales. Para ser un país carbono neutral tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que aumentar nuestras capturas de carbono. Y hacer eso de acuerdo a nuestras diferencias. Hay personas que van a poder hacer más. Otras que van a poder hacer menos. Pero entre todos tenemos que empujar el carro. Todos tenemos que encontrar esa forma única que podemos hacer de ayudar. Nuestra contribución nacionalmente determinada, que se fue, que ya está en la COP, que ya fue comprometida, tiene metas en términos de mitigación. O sea, eso es reducción de los gases de efecto invernadero. Y de otros contaminantes. Tiene metas de adaptación y resiliencia. Otras que tienen que ver con el cuidado de los océanos. Algunas con economía circular. Y finalmente otras que tienen que ver con la protección de bosques, de turberas y de ecosistemas. Algunas de las metas es que al año 2025 vamos a tener un pic de emisiones. ¿Qué significa esto? Nuestro país en el tiempo ha estado aumentando sus emisiones anuales como país, porque tenemos más actividad económica, hay más gente viviendo acá, etc. Lo que nos hemos comprometido es encontrar una nueva forma de producir y de ser, de forma de que al 2025 estas emisiones por año empiecen a bajar. Esa es una meta súper importante y muy ambiciosa, y para la cual todos tenemos que contribuir. La segunda es que desde el 2030 en adelante nos vamos a poner un techo. Y ese techo es que al año este país no va a emitir más, a esto nos estamos comprometiendo, que 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, que es la medida, esta es la unidad en la cual se mide el tema de la huella de carbono, de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces del 2030 para adelante nos estamos poniendo este techo. Pero, ¿y del 2020 al 2030? ¿A quién nos vamos a comprometer? Bueno, en esta década tenemos otro techo, pero es para los 10 años en conjunto. En estos 10 años que partieron el año pasado, hasta el 2030, no deberíamos emitir más de 1100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Y por eso que tenemos metas, como dijo el Ceremia Energía, de descarbonización de la matriz eléctrica, por ejemplo, y otras actividades. Pero las metas de la NDC no tienen solamente que ver con cambios de las emisiones, también tienen que ver con la parte de las absorciones, de las capturas de carbono. Hay un compromiso de 200.000 hectáreas de manejo sustentable de bosques, otras 200.000 hectáreas de reforestación, y un compromiso bien importante de reducir en un 25% las emisiones de carbono negro. El carbono negro es el hollín, ¿ok? Entonces, como país nos estamos comprometiendo a ver temas como la combustión de carbón, la combustión de leña, y otros contaminantes que generan hollín, que es muy malo para la salud. Y no lo estamos haciendo a ciegas tampoco en el país. Tenemos hartos instrumentos y organismos que se dedican a la gestión del cambio climático a nivel nacional. Ya se nos viene, esperamos muy pronto la ley marco del cambio climático. Tenemos nuestra NDC, que ya les conté un poquito. También hay una estrategia climática de largo plazo, que recientemente fue la consulta pública. Hay planes sectoriales de adaptación y otros de mitigación. A nivel regional, vamos a tener, que está definida en la ley marco, un comité regional de cambio climático, que se llama COREC, en la sigla, que tiene como función definir un plan de acción regional de cambio climático. Y a nivel comunal, los municipios también van a tener planes de acción comunales de cambio climático. Entonces, por eso es tan importante que todos nosotros conozcamos de qué se trata la carboneutralidad y el cambio climático, porque cuando toquen las consultas públicas, cuando nos toque escribir esos documentos, tenemos que saber, tenemos que estar bien seguros de lo que estamos escribiendo. ¿Cómo logramos entonces la carboneutralidad a nivel de ciudad, de empresa o de persona? Bueno, sabemos que estamos emitiendo gases de efecto invernadero y que los ecosistemas nos están absorbiendo gases de efecto invernadero y que tenemos que recuperar ese balance, ¿verdad? Reducir nuestras emisiones y aumentar nuestras capturas. Hay veces en las cuales uno puede reducir emisiones. Hay decisiones de consumo que podemos tomar que nos permiten reducir emisiones o decisiones de producción que podemos tomar. Y hay otras decisiones que podemos hacer, como por ejemplo participar en una reforestación y otras actividades, en las cuales directamente estamos apoyando el aumento de las capturas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay veces que ya no podemos hacer más, ya no podemos reducir más nuestras emisiones. Y en ese momento es cuando es una buena idea usar bonos de carbono. ¿Esta cosa, los bonos de carbono, qué es? Simplemente es que yo le estoy pasando plata a otra persona para que esa persona se haga cargo de las emisiones de las cuales yo no me puedo hacer cargo. O sea, esa persona va a reducir emisiones en otro lugar para que yo pueda llegar al cero, a la carbono neutralidad. Y esto está perfectamente bien, ¿ok? Porque hay veces que efectivamente en un proceso industrial ya no se pueden reducir más las emisiones. Entonces, ahí la empresa se hace cargo de sus emisiones, pero pidiendo a la otra persona que lo haga. Y este tema de usar bonos de carbono, de reducir las emisiones, de aumentar las capturas, se llama gestión del carbono. La prioridad siempre es reducir. O sea, siempre partamos por reducir nuestras emisiones, que es lo que importa. Y cuando ya no se puede reducir más, tiene sentido compensar, tiene sentido comprar los bonos de carbono. A nivel regional, la huella de carbono aproximada de un habitante de la región metropolitana es de 3.7 toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Y por qué la tenemos marcada con un triangulito rojo? Es porque Naciones Unidas, en su informe de gap de emisiones, de lo que nos queda para emitir, ¿verdad? De gas efecto invernadero, ha determinado que sería justo, si todos tuviéramos en el mundo la misma huella de carbono, deberíamos tener una huella de carbono de más o menos 2.1 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Así que si bien no es tan alta nuestra huella personal en la región metropolitana, sí nos queda espacio para seguir reduciendo y seguir aportando a la carbón neutralidad del planeta. Principales fuentes de GDI de gas de efecto invernadero en la región son un 12% de las industrias manufactureras y de la construcción, por ejemplo, la producción en el consumo que tienen de electricidad. Un 11% lo aportan los automóviles. Fíjense que los autos de la región metropolitana aportan casi tanto como la industria. Un 9% está relacionado a la electricidad que usan los edificios comerciales e institucionales. 8% a la electricidad que usan los edificios residenciales. Así que apagar la luz. Hay un 7% que está relacionado a los camiones para servicio pesado y los buses, ¿verdad? Que son grandes. Las residencias, las casas, ¿verdad? Los camiones pequeñitos que están haciendo los deliveries en la ciudad y los residuos sólidos aportan cada uno con un 6%. Otras industrias y el comercio aportan con un 5% de la huella de carbono de la región. La aviación nacional aporta con un 3%. La leña con otro 3% y finalmente un 3% del tratamiento y descarga de las aguas residuales domésticas. Así que ustedes ya ven dónde están las prioridades, ¿verdad? Los dibujos más grandes son los lugares donde tenemos que atacar primero. Ahí es donde hay que pensar primero cómo reducimos la huella de carbono. En resumen, el cambio climático ya está afectando a la región. Sabemos que todo el mundo está haciendo algo al respecto y por todo el mundo nos referimos a todo el mundo hasta Timbuktu. La prioridad es reducir, siempre reducir antes que compensar. Y todos tenemos que encontrar nuestra forma única de ayudar al tema de la carboneutralidad. A continuación, vamos a descubrir acciones prácticas para avanzar la carboneutralidad. En la sala 1 vamos a tener los municipios y otros actores de la administración pública y en la sala 2 vamos a tener la ciudadanía y las empresas. Así que los invito a que se tomen 5 minutitos para un break, vayan a buscarse un cafecito y volvemos para la sesión de trabajo en las salas de trabajo. Mientras no cierran el Zoom, mientras ustedes vayan a buscar el café, nosotros los vamos a asignar a su sala, van a ser asignados automáticamente. Si piensan que han sido asignados a la sala errada y quieren cambiarse, recuerden contactarse con Bárbara Rojas a través del chat para que los reasigne. Así que son las 11.25 si no me falla el reloj. Ah, preguntas, preguntas, disculpen, siempre se volvían. Voy a partir de abajo para arriba. Pregunta, ¿qué evidencias ha suministrado sobre la correlación entre cambio climático y estilos de vida de la población, especialmente en la alimentación? Especial mención, carne vacuna y leche. Bueno, la verdad es que hay bastante evidencia. Tenemos la huella de carbono de la producción de carne, tenemos la huella de carbono de la producción de leche y la producción de carne de vacuno específicamente tiene varias veces más huella de carbono que la producción de huella de carbono de otras carnes. Por ejemplo, un kilo de carne vacuno para producirla, o sea, estamos hablando de toda la vida de la vaca, la alimentación de la vaca, el transporte, la refrigeración, todas esas cosas. Para producir un kilo de carne de vacuno se emiten más o menos 60 kilos de dióxido de carbono equivalente, mientras que el consumo de un kilo de arvejas para producir un kilo de arvejas tenemos que tiene una huella de carbono de 0,9 kilos de CO2, de dióxido de carbono equivalente. O sea, estamos hablando de que un kilo de carne tiene 60 veces más huella de carbono que un kilo de arvejas. Un kilo de carne de pollo, un kilo de carne de cerdo, son menos que 10 kilos de CO2 equivalente. Entonces, siempre el consejo es moverse de animales grandes, o sea, es salir de la vaca y el cordero, que también tiene una huella de carbono alta, hacia otro tipo de animales. Puede ser, si no quieres dejar de comer carne, puede ser carne de cerdo, de pollo, de pavo, etcétera, que tienen huellas de carbono bien menores y con eso ya vas a estar aportando. Voy a aumentar un poquito la ventana del chat para leer las preguntas más fácil. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué pasa si un país no cumple con sus metas de carbono acordadas en el Acuerdo de París? Si no cumple, como este acuerdo es vinculante, se supone que hay sanciones. O sea, hay un castigo por no cumplir. Normalmente los castigos a nivel internacional tienen que ver con oye, pucha, ya no te voy a pasar más plata para que sigas haciendo acción de cambio climático porque no me estás cumpliendo o cosas de ese estilo. No, no es como que nadie se va a ir a la cárcel ni nada, pero sí hay sanciones que tienen sentido a nivel de países. Y por supuesto, lo peor que puede pasar si no estamos cumpliendo con las metas del Acuerdo de París es que se nos va a descalabrar el clima, ¿verdad? O sea, más de lo que ya está. Entonces, eso yo creo que es la sanción más importante. Y lamentablemente esa sanción es para todo el mundo. O sea, este es un juego en el que todos tenemos que ganar. Este no es un juego donde unos ganan y otros pierden. Este es un juego colaborativo que estamos jugando todos los habitantes del planeta y en el cual todos ganamos o todos perdemos. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros haga el mayor esfuerzo posible para compensar por aquellas personas que no pueden hacer más esfuerzos. Entonces, todos podemos cambiar aunque sea un poquito nuestro estilo de vida para reducir nuestra huella de carbón. Otra pregunta ¿qué tan factible es alcanzar la carboneutralidad cuando países como China y Estados Unidos siguen invirtiendo en energía fósil? Esa pregunta, mira, te voy a decir la verdad, trabajo en esto hace 12 años, esa pregunta lamentablemente no importa. No importa porque supongámonos en el caso peor de todo, supongamos que China y Estados Unidos siguen invirtiendo energía fósil que son un desastre. Si el resto de los países seguimos trabajando en cambio climático y reduciendo nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, de todas maneras vamos a hacer que los efectos del cambio climático sean menores de lo que podrían ser si todos simplemente decimos ah, bueno, ya todos vamos a morir y quememos carbón como locos. De todas maneras todos nuestros esfuerzos van a tener un impacto positivo. Entonces, este tema del cambio climático no es un tema de mirar para el lado y decir oye, ¿qué estás haciendo tú? Este tema tenemos que verlo hacia adentro, tenemos que mirarnos en el ombligo y decir ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo yo hago que cambie la sociedad? ¿Cómo yo hago que cambie mi casa? ¿Cómo yo cambio mis hábitos? ¿Cómo yo cambio a mi empresa? Esa es la actitud que tenemos que tener con el tema del cambio climático. Porque si todos nos quedamos apuntando los dedos se nos van a pasar las horas, los días, los meses, los años y vamos a perder la batalla contra el cambio climático. Entonces, hay un cambio de actitud así de autorresponsabilidad yo creo que es la más efectiva. ¿Tenemos más preguntas? Ah, ya. Qué buena pregunta. ¿A qué se refieren con reforestación 35% nativo? Esta meta de reforestación compromete 200.000 hectáreas de las cuales se compromete que el 35% va a ser nativo. O sea, estamos hablando de 70.000 hectáreas de estas 200.000 que el país se ha comprometido a que tienen que ser con bosque nativo y bosque permanente también. Así que creo que ahí respondí la otra pregunta que me llegó que también era el 35% con nativo. No sé por qué solo el 35% es nativo pero sé que eso es lo que está en la NDC. Pero además de esa meta del 35% de reforestación con nativo además tenemos la otra meta que estaba al ladito donde también tenemos un fuerte porcentaje de bosque nativo que va a ser recuperado y mejor gestionado. Entonces a mí me parece que son 100.000 hectáreas de bosque nativo las que van a ser recuperadas y mejor gestionadas. Entonces vamos a fortalecer los bosques en una meta y por el otro vamos a generar bosques nuevos. ¿Cómo pueden aportar los gobiernos locales en la mitigación, cuantificación, reconocimiento, financiamiento, etcétera, si las metas se aplican por sectores a nivel nacional según la ley Marco? Bueno, eso lo vamos a ver en cinco minutos, a ver nos volvamos del break, cuando vayamos a trabajar en la parte de gobiernos locales. Pero los gobiernos locales tienen, les adelanto para que todos lo sepan, tienen muchas cosas que hacer porque un municipio tiene un poder tremendo sobre un gran territorio. Un municipio, por ejemplo, puede cambiar todas las luminarias del territorio, puede implementar y facilitarle a los vecinos un sistema de recuperación, de recolección segregada, de residuos orgánicos y hacer compostaje dentro de la misma comuna. O sea, el municipio tiene hartas cosas que puede hacer y las vamos a ver en la sala de los municipios. Si no tenemos más preguntas, yo creo que es una buena idea que nos tomemos estos cinco minutos, mira, estuvimos casi siete minutos respondiendo preguntas, tomemos los cinco minutitos para que los asignemos a las salas, ustedes tomen un café, aprovechen tomar un break, miren que la próxima sesión viene intensa, así que aprovechemos para que aprovechemos lo más posible el evento. ¡Feliz café! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, nuevamente aquí Danilo Granato, que voy a liderar esta sesión de conversación sobre cómo ser más carbono neutral en nuestras empresas y comunidades. Entonces, si eres del sector público y está en la sesión equivocada, es decir, estar en la otra sesión representante del sector público, de municipalidades, del ministerio, que por favor hable con Felipe o Bárbara para que se los pueda redireccionar a la otra sesión, porque aquí vamos a dar las bases científicas de la solución. Y hablamos del problema que se viene con muchos impactos a la región metropolitana, que se está haciendo a nivel internacional y nacional, y vamos a bajar entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para tomar estas acciones, nuestro día a día, nuestra vida, más carbono normal? Y también eso va a requerir mucha participación, voy a dar una presentación muy corta y quiero que participen, vamos a tener una discusión sobre realmente para llegar y tomar un compromiso para cambiar nosotros, para que el clima no cambie. El micrófono se escucha raro, muchas gracias Jorge. ¿Ahora se escucha mejor? Ok, ahí. Ok, cambié mi micrófono, espero que se escuche mejor. Ah, fantástico. Gracias por hacernos saber. Entonces, vamos a empezar, ya que tenemos todo listo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Ver cuatro cosas. ¿Cómo podemos vivir mejor en nuestras casas, hogares y empresas y oficinas? ¿Cómo comer mejor? ¿Cómo movernos de una forma con menos impactos ambientales? Y cómo comprar, técnicas para comprar y mirar nuestra olla de carbono. Así que, empecemos. Ya vimos que las principales fuentes de gases de efecto invernadero para la región están a nuestro alcance, en nuestra responsabilidad. Primero, la electricidad que se usa en las industrias manufactureras y de construcción. Y aquí es complicado porque no sabemos qué es de la construcción y qué es manufacturera. Pero es un 12% y muy cercanamente son automóviles. Los autos que ocupamos todos los días para ir a hacer compras, ir al trabajo. Bueno, ahora tal vez no tanto. Si juntamos estos 11 entonces con los edificios comerciales e institucionales y los edificios comerciales, la electricidad que se ocupa en esos edificios ya suma un 28%. Es casi un tercio de la olla de carbono de región metropolitana que es por transporte y por la electricidad que ocupamos en nuestros hogares. Así que esta es la... Sí, ya estamos en el taller y ya estamos separados y esta es la sesión de comunidades. Entonces, si quiere ir a la sesión de sector público, por favor, hable con Felipe o con Bárbara Rojas para que puedan reasignarse de sala. Y como les decía, entonces, gran parte del sector privado también. Entonces, vamos a ver todo lo que vemos para personas también se aplica a las empresas. Y vamos a ver también cómo... Porque empresas están dentro de los edificios comerciales y gran parte del sector de transporte también. Por lo tanto, vemos... Primera cosa que podemos ver es en el hogar de la empresa, en los edificios. Primero, hay que saber que la industria de construcción es responsable por casi 40% de la huella de carbono a nivel mundial. Y eso no es por... Bueno, una parte es por el proceso constructivo, pero otra parte también es por el proceso... Es el uso de la construcción del edificio. Es como calefaccionamos y refrigeramos e iluminamos todo el ambiente. Entonces, eso es gran parte responsable por cómo ocupamos los edificios en nuestro día a día y podemos tener responsabilidad para bajar nuestra huella de carbono con esto. En Chile, el sector público, residencial y comercial consume el 22% de la energía del país. Esto es el segundo lugar, solo atrás del transporte, que consume el 36%, ya vamos a ver, pero consume mucha energía. Y eso en Chile es especialmente relevante porque en un momento tenemos 50% de la generación de electricidad por energía fósil. Entonces, no solo porque ocupo energía eléctrica que es limpia, también depende de la matriz, cómo estoy generando la electricidad. Por lo tanto, sabiendo de eso, ¿cómo podemos reducir nuestra huella? Simplemente gastando menos electricidad y energía. Y eso va a ayudar también a ahorrar dinero porque, bueno, yo voy a estar gastando menos electricidad, voy a estar pagando menos en la cuenta de la luz. Y eso es importantísimo, tanto para una vivienda, para el presupuesto familiar también, cuanto para el presupuesto empresarial, poder reducir los costos y tener un mayor margen de mi empresa. Y mucha gente piensa que es necesario tener inversión para poder hacer cambios, pero hay cambios sencillos, pero impactantes que podemos hacer sin ninguna inversión. La primera es desconectar los aparatos que no estamos ocupando. Un cargador de celular conectado sin estar cargando el celular tiene lo que he llamado la energía vampiro. Y no solo un cargador de celular, como todos los electrónicos tienen esa energía vampiro. Algunos más, como por ejemplo la tele con esa luz LED que queda ahí activa 24-7, cuando no realmente necesitamos tener esta luz LED prendida. Y muchos otros dispositivos. Entonces podemos ahorrar energía simplemente desconectando, sacando del enchufe o comprando una zapatilla, algo muy barato para hacer ese proceso más fácil. Y eso va a reducir ya el consumo, nuestro consumo energético. También hay aprovechar la luz del sol. Abrir las cortinas, aprovechar la luz del día y apagar las luces y aprovechar el calor para secar ropa, para no ocupar tanta energía cuanto debiésemos y tener un espacio también más confortable para vivir y para trabajar. Y una cosa muy interesante es hidratarse, porque mucha energía la gastamos para calefaccionar y refrigerar los ambientes. Pero con la hidratación, una persona bien hidratada, yo aquí tomo mi vasito de agua, una persona hidratada resiste mejor a los cambios de temperatura. Entonces no es necesario calefaccionar tanto el ambiente ni refrigerarlo si una persona está bien hidratada, porque va a resistir mejor a los cambios de temperatura y quizás puede prender la estufa un poquito más tarde, prender la estufa media hora, una hora más tarde que cuando se pone más helado a fin de la tarde, por ejemplo. Así que son detalles muy sensibles que hacen bastante la diferencia. Si tenemos la plata para hacer la inversión, también que podemos hacer la principal inversión que podemos hacer es mejorar la aislación de nuestra casa o de la oficina, porque así, de nuevo, el mayor consumo es para calefaccionar o refrigerar el ambiente. Entonces, si está bien aislado, no lo necesitamos hacer muy seguido. Por ejemplo, podemos prender la estufa para calefaccionar el espacio por media hora, después apagarla, que el espacio se va a mantener caliente. Entonces, la aislación nos va a ayudar mucho con reducir nuestra olla de carbono. También podemos hacer un control de la temperatura con cortinas, como para cortinas blackout o cortinas de velo y abrir y cerrar las cortinas para hacer con que el calor entre o evitar con que el calor salga. Y también ayudar a controlar la temperatura ambiental, reduciendo nuestro consumo energético y mejorando nuestra comodidad dentro del edificio. Y también sobre iluminación, lo importante es tener focos LED de repuesto. ¿Por qué no, no digo, cambien todas las ampolletas por LED ahora? Porque, bueno, las ampolletas ya las compraron, ya fueron producidas y están funcionando. Entonces, mejor dejarlas ahí hasta que se quemen y después cuando se quema, cambiar por una LED en lugar de por una tradicional que tiene como mucho menor impacto y eso puede generar reducciones gigantescas de hasta 10 gigatoneladas y se pueden encontrar focos de producción chilena mucho más, muy baratos, realmente con, que no justifica más que tengamos que tener este repuesto que consume más energía de lo que podemos gastar con una LED. Y es claro, una otra cosa que podemos hacer es instalar energía solar en la casa o en el negocio. Así que la gente como que se asustó un poco. Ahí parece que hay un micrófono abierto, si puede sacarle el micrófono. Entonces, instalar la energía solar y es como dice, ah, pero eso demanda, tengo que pagarlo todo, es muy caro, etcétera. Pero, hay subsidios del gobierno, vieron el CREM mencionando de que están considerando apoyo para instalación de energía solar renovable en casas, también hay subsidios para viviendas sociales y también para empresas en que una empresa puede poner un aporte de capital y tener una instalación solar. Y eso, como dice, reduce la cuenta de energía, reduce las emisiones y también es beneficioso para el presupuesto familiar o para el presupuesto empresarial. Esto por el lado de energía, que, bueno, reducimos los combustibles fósiles, que es lo que tenemos que hacer y también como los financiamientos son relacionados a la NDC y como son relacionados a la NDC, algunos de ellos también son financiados por entidades externas, por la Unión Europea, por ejemplo, por fondos dedicados al cambio climático y es por eso el retomo del tema, es por eso importante cumplir la NDC porque si no se cumple entonces es más difícil acceder a este tipo de financiamiento. Ahora estamos en la recién etapa de empezar a cumplir, entonces cuanto más podemos cumplir, mejor será la vida de nosotros, menos vamos a gastar y también vamos a tener un mayor beneficio en un ambiente internacional. En otros ámbitos hay un par de preguntas sobre la alimentación y esto es muy importante porque si la olla de carbono nosotros cambiáramos toda nuestra producción energética, nosotros yo digo todo el mundo cambiara toda la producción energética a energía solar o eólica si cambiáramos todos los transportes los autos y camiones y aviones por autos eléctricos o hidrógeno y continuáramos con nuestro consumo de alimentación como lo tenemos eso es suficiente para no alcanzar la meta de dos grados. Entonces esta es la importancia de la olla de carbono de nuestra alimentación que es casi un tercio de la olla de carbono mundial. Carolina estamos en lo de empresas y ya mencionaba Pia que un kilo de carne de vacuno tiene aproximadamente 60 kilogramos de CO2 equivalente que es equivalente a 10 kilos de carne de pollo entonces si una familia come un kilo de carne por día es decir que ella puede emitir lo mismo en una semana y media comiendo carne de pollo de lo que emite un día con una carne de vacuno así que es importantísimo poder cambiar la alimentación de vacuno a otros tipos de proteína y especialmente las proteínas vegetales que tienen aún menos impacto al cambio climático que todas las otras carnes y aquí es importante notar de que la importancia no es de dónde compramos si es local venir de aquí de Uruguay de Argentina de Australia lo importante y porque el transporte es responsable por un por ciento de las emisiones de la alimentación lo grueso lo más importante es qué se come si se come carne de vacuno o si se come kilos de avejas puede ser el kilo de avejas de Australia o la carne de vacuno chilena van a tener el mismo impacto en lugar de ser 60 kilos de CO2 equivalente van a ser 59 kilos de CO2 equivalente que no va a ser una diferencia entonces es importante cambiar la alimentación más de lo que cambiar de dónde se compra los productos entonces la solución es simplemente aumentar el consumo de vegetales y planificar la alimentación para reducir el consumo de carnes entonces esto primero ahorra dinero porque vegetales son típicamente más baratos mejora la salud porque es comprobado de que la una dieta más variada en vegetales y nutrientes y reducida en carne trae beneficios al corazón al cerebro al sistema inmune y a muchas otras cosas y también como ya decimos reduce el impacto climático así que tener una dieta preferentemente vegetal puede reducir muchísimo el impacto de la producción de alimentos y lo que estamos diciendo aquí es no es necesario ser vegano ortodoxo radical es solo cambiar la carne de vacuno por otras proteínas y reducir el consumo de carne entonces aquí hay una recomendación de alimentación diaria producida por por una asociación basada en ciencia sobre la alimentación entonces la ciencia medioambiental pero también la ciencia de salud que indica esta composición de platos y ahí pueden ver los platos de alimentación diaria recomendados y también una alimentación semanal que contiene carne pero que contiene por ejemplo solamente cientos gramos de carne a la semana que puede ser repartido a la semana y eso está científicamente que con la mejor ciencia que tenemos disponible el óptimo para la salud y para el medioambiente ya voy a encerrar lo de alimentación y yo vuelvo a la pregunta de Vilma entonces la alimentación es importante y podemos cambiar nuestra alimentación en nuestras casas pero también podemos si tenemos la potestad de cambiar la alimentación en nuestras empresas como por ejemplo si tenemos un casino o una o algún local que vende comida dentro de nuestra empresa ¿qué tipo de comida estamos dejando que se venda? ¿cómo yo puedo realmente hacer el menú para los funcionarios de forma que sea más saludable y que tenga menos impactos? Bueno la solución es reduciendo el consumo de carne y ya vimos que esto es importantísimo hicimos la huella de carbono de una universidad y de hecho el segundo mayor impacto fue de consumo de carne en la en el casino así que es algo muy importante que poca gente se da cuenta de que puede cambiar y tener un impacto a su alrededor solamente cambiando eso la vio me entonces pregunta ¿qué energético es mejor para calefaccionar una casa? primero es bueno la madera no es el mejor de hecho es uno de los más contaminantes porque se generan materiales particulares además del CO2 que eso también genera otros problemas de salud y para decidir sobre los otros si electricidad gas o parafina entonces primero depende de la estufa y después depende de la matriz energética si una matriz energética es fuerte en carbón entonces obviamente tenemos que salir de la energía eléctrica y ocupar gas pero yo no sé los números exactos porque cada uno tiene eficiencias distintas y la matriz energética está cambiando pero yo recomendaría energía eléctrica porque la matriz energética de Chile está cambiando y queremos implementar mucho más energía renovable así que podemos responder con datos específicos después Gonzalo dice bueno la Michelle pregunta ¿cómo podrían cuantificar la reducción del consumo de carga en la empresa? para eso recomiendo que asistan al taller de la tarde en que Chile va a decir cómo calcular el impacto ambiental y ahí preguntan sobre la huella de carbono de alcance 3 que la huella Chile tiene una calculadora gratis que pueden ocupar yo no estoy seguro si tienen consumo de carne es posible pero vayan al taller de la tarde que van a tener mucho más específico para saber cómo calcular eso dentro de la empresa ahí Gonzalo dice como para mitigar el CO2 reforestamos y para mitigar o absorber el metano ¿qué hacemos? y es importante notar que el metano tiene mucho más potencial de efecto invernadero que el gas carbónico entonces el gas carbónico tiene un potencial de 1 el metano tiene un potencial de 25 el mismo peso sin embargo lo más importante que estamos diciendo aquí es reducir nuestras emisiones no se puede compensar el metano pero actualmente las mayores emisiones que tenemos se da al CO2 entonces si podemos reducir nuestras emisiones y compensar el CO2 ya vamos a estar en un buen camino porque bueno el metano y el CO2 son creados también por generación natural entonces si compensamos plantando árboles por ejemplo a través de para remover el CO2 de la atmósfera entonces si removemos más CO2 de lo que ocurre naturalmente también estaremos ayudando a frenar el cambio climático entonces es realmente un balance que tenemos que hacer y alcanzar la carbono neutralidad como se compromete el país Carla las ayudas estatales por supuesto vamos a compartir esta presentación entonces vamos a poder revisar todos los toda la información que estamos compartiendo aquí y ahí vamos a tener más tiempo ahora me gustaría empezar como continuar con bueno estas son las dos cosas que podemos hacer pero una tercera y muy importante es movernos de una forma con menos carbono neutralidad con más carbono neutralidad con menos emisiones de gases de efecto invernadero entonces en en la región metropolitana la huella de carbono por transporte ya vimos como casi 20% de las emisiones del chileno promedio entonces gastamos mucho en nuestro transporte y y es algo que podemos hacer al respecto y también vimos que bueno yo mencioné que el principal consumo energético es 36% viene de el consumo de energía de un país viene de los autos viene del sector de transporte entonces esto es la principal fuente del CO2 y la energía ocupada en autos es mayoritariamente fósil lo que contribuye aún más a las emisiones de CO2 y por eso es importante mantener el auto en óptimas condiciones mecánicas además que es importante hacer para transportar con menos huella entonces primero prefiero la bicicleta vamos a tener menos tacos vamos primero nosotros vamos a dejar de emitir pero también vamos a tener un auto menos en la calle o dos o tres por ende vamos a tener menos tráfico menos tacos y los autos que sí tienen que estar en la calle van a poder fluir más naturalmente y van a gastar menos así que un efecto compuesto que puede ayudar a todos otra opción otra opción es preferir un vehículo más eficiente y también como ya dije con buena mantención al elegir un vehículo obviamente ni todos podemos andar en bicicleta podemos preferir y a veces necesitamos un auto viajar qué sé yo entonces a la hora de comprar un auto es importante mirar fijarse en el número de eficiencia del auto y también mantener el auto de acuerdo a las especificaciones técnicas para que no se eche perder y no consuma más combustible y no tenga más gasto de lo que es necesario entonces eso va a ayudar a emitir menos y ahorrar dinero también es bueno ojalá preferir servicios y actividades online si no necesito moverme simplemente no no movernos entonces ahora con la pandemia ha ayudado a digitalizar y a hacer como las personas se acostumbren a ambientes empresariales a reuniones a hacerlo online y eso también va a ahorrar tiempo va a ahorrar el tiempo de transporte y menos emisiones y también va a poder hacer más inclusivo con otras regiones del país como por ejemplo yo soy de la quinta región y tenía que ir a cada dos semanas a Santiago para un evento de carbono neutralidad en el sector de construcción que con la pandemia se tornó online entonces como me ahorré hasta hoy puedo me ahorré el tiempo entonces como puedo asistir al evento y tener una reunión en Arica y Parinacota en Guatemala como a los 15 minutos terminar la reunión así que es una ventaja entonces si tienen una empresa piensen bien de qué trabajadores pueden tener con trabajo online y eso va a expandir primero va a reducir la huella de carbono de la empresa por el transporte de los trabajadores y también va a mejorar va a poder abarcar más trabajadores en lo largo de Chile o quizá en otros países que pueden trabajar desde la distancia y por último ahí hacía una pregunta de alcance 3 que vimos alcance 3 significa todo lo que compramos la huella de carbono de todo lo que compramos alcance 1 es lo que consumimos nosotros alcance 2 es la energía y alcance 3 es lo que consumimos alcance 3 no está considerado en los en los gases en el conteo nacional es solo alcance 1 y 2 pero se tiene una idea a través de las matrices de insumo y producto que son grandes matrices de cuántos productos cada sector productivo produce cuánto cada sector productivo consume y eso considera las exportaciones las importaciones y ahí podemos poner un factor de emisión por cada sector productivo y tener una idea de cuánto estamos produciendo en oil de carbono y de cuánto estamos consumiendo en oil de carbono y esto es importante porque en los países desarrollados en los países desarrollados la huella de consumo lo que compran de los otros países es mucho mayor que la huella de producto lo que se produce en el propio país así que es algo que podemos hacer para bajar también la huella de carbono y lo importante aquí es primero comprar solamente lo que realmente necesitas alimentos cuántos alimentos no botamos y estamos generando todos los impactos alimentales asociados a la producción de ese elemento para después ir a la basura eso es un tema muy importante pero no solo alimentos cuántos electrónicos lo compramos lo compramos lo ocupamos una vez y dejamos ahí no ocupamos nunca más y queda como pateando en la casa no sabe dónde guardarlo y etc así que es importante comprar solo lo que necesita necesito un par de zapatos nuevos necesito un par de jeans nuevos o puedo ir con lo que tengo esa es la primera idea reducir la segunda es reutilizar bueno si yo no puedo que es de nuevo como usar lo que ya tengo si yo tengo una ropa de puedo conseguir la ropa de una tía un tío un hermano puedo conseguir envases necesito comprar más tabo o puedo tener los envases que vienen de la marmelada para guardar lo que tengo que guardar o del envase de el lado así que al reutilizar estamos evitando comprar y evitando la huella de carbono de la producción del producto de la misma forma reparar entonces cuántas veces ya nos pensamos en reparar en lugar de comprar uno nuevo si tenemos un electrodoméstico se yo voy a perder vamos y compramos un otro o vamos y llevamos a un reparador y también como impedir que se eche a perder de antemano haciendo mantenciones preventivas y cuidando para que dure bastante bueno pero obviamente necesitamos comprar algunas cosas y entonces cuando necesitemos comprar es mejor preferir productos de mayor calidad y de más larga duración y también productos que fueron reciclados o reutilizados no que son reciclables porque no sabemos lo que va a pasar después pero si son reciclados reutilizados sabemos que como ya pasaron por este proceso y evitamos la extracción de materia prima para hacer ese producto ahí yo veo ahí yo veo algunas preguntas como Sebastián lo importante es no no es mirar están preguntando si iba a mostrar las empresas de mayores emisiones de la región metropolitana nos vamos a mostrar las empresas porque bueno no aquí lo importante no es que lo que cada uno hace no tenemos que mirar a los otros y apuntar dedos tenemos que mirar a nosotros y que yo estoy haciendo para cambiar y ayudar a la carbono neutralidad lo que mostramos y y en verdad es justamente la próxima diapositiva son los sectores principales que contribuyen más a las emisiones de gases de efecto invernadero y a los sectores que tenemos que fijarnos porque así podemos tomar acciones con más eficiencia entonces por ejemplo si yo vemos que el transporte y edificios tienen un tercio de nuestra huella de carbono porque me estoy fijando en la disposición de residuos sólidos que solamente tiene un 6% entonces con esta información yo puedo fijar y poner el esfuerzo poner mi inversión mi energía mi tiempo mi dinero realmente donde va a causar un impacto más significativo para reducir los gases de efecto invernadero y es por eso que estamos aquí hoy día y hablé demasiado y me gustaría escuchar de ustedes entonces de estas 5 acciones que he mencionado que son las que tienen más impacto para la región metropolitana alcanzar Chile ayudar a Chile a alcanzar la carbono en otra edad que es reducir el uso de energía cambiar energías renovables consumir menos carne cambiar el medio de transporte y reducir el consumo entonces me gustaría que fueran a Mentimeter que ya tienen acceso si no tienen pueden ir allí y empezar a responder esta pregunta sobre para ti en tu situación en el día de hoy cuán fácil es cambiar estos aspectos en la casa o en la empresa entonces pueden conectarse a Mentimeter ya deberían tener la pantalla abierta no sé si ya están conectando deberían tener ahí veo alguna respuesta llegando y mientras las respuestas van llegando ahí está el link para Mentimeter pueden acceder a menti.com ingresar el código 87654600 o ingresar en el link que se le está enviando por chat en este minuto lamentablemente no veo las respuestas déjame hacer un cambio aquí déjame un segundo tickle o que se le está un segundo 2 2 Gracias. Excelente. Entonces aquí tenemos los resultados que ahora se me muestra. Entonces pueden ingresar y me intermiten en el chat. Yo creo que mitad de las personas ya respondieron. Y tenemos que la acción más difícil es cambiar de la fuente de energía a energías renovables. Tenemos que la alimentación y reducir el consumo van ganando con 3,6. Y reducir el uso de energía y cambiar el medio de transporte también va muy cercanamente a 3,1. ¡Qué fantástico! Entonces me gustaría saber ahora, que no entró, por favor, que ingrese ahora y participe. Es muy importante la opinión. Y ahora me gustaría abrir la conversación para saber que... ¿Qué te impide implementar estos cambios en el día a día? Ahí veo personas que ya están haciendo hace años. ¡Fantástico! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Y cómo podemos mejorar. ¿Cómo podemos hacer un poquito más? Entonces, como el tiempo. Ahí vemos que la limitación de alguien es el tiempo y realmente demanda tiempo y energía para implementar eso. Algunos dicen recursos económicos. Y ahí, bueno, di muchas opiniones sobre cómo pasar la limitación económica, ¿cierto? Algunos de esos cambios, por ejemplo, comer menos carne, de hecho va a mejorar, a ahorrar más dinero. Entonces, ahí también hay esa alimentación para esta mentalidad, para poder sobrepasar los recursos económicos y empezar a ahorrar más dinero. Falta de voluntad, pero ¿qué es la voluntad? ¿La motivación? Sé que es difícil cambiar hábitos. Ahí mencionan hábitos y hábitos de consumo son difíciles de cambiar. Entonces, mi recomendación es cambiar de a poco. Cambiar una cosita por vez. Yo, por ejemplo, hace un año y medio decidí ser vegetariano y comer menos carne. Y me fue difícil porque tenía esta determinación hace más de un año y medio, hace cuatro años, pero demoré para poder implementarla. Y eso fue con ayuda de planificar, descubrir recetas nuevas, porque no sabía cómo cocinar si no fuera arroz con carne o pava con carne. Entonces, como tuve que aprender cosas nuevas, de generar un hábito, de comprar verduras, de comprar frutas. Y entonces, mi recomendación es empezar de a poquito. Empieza un plato a la semana vegetariano y aprende recetas nuevas. ¿Cierto? Y ahí después que va a tener, ya va a saber hacer recetas nuevas. Bueno, vamos a implementar otro. ¿Qué más? Tiempo y recursos. Entonces, bueno, ahí hay mucho de tiempo y lucas. Entonces, sí, demanda un poco de tiempo, pero a veces dejar de comprar nos hace ahorrar tiempo. Si yo no voy a un mall a comprar una ropa nueva, entonces gano tiempo. Entonces, si yo, y también ahorro dinero. Entonces, muchas de esas acciones, algunas de esas acciones pueden ser sencillas, no demandar tanto tiempo y tanto dinero. Y ahí como la comodidad, y realmente como es cómodo, es el hábito. Entonces, y por eso el emprendimiento. Ahí están los empresarios, los emprendedores que, ¿en qué hábitos las personas quieren cambiar y no pueden? ¿Qué hacen dificultades? Están aquí en pantalla. Y como emprendedores podemos ayudar a que las personas cambien estos hábitos. Excelente respuesta y está ahí lo que uno puede hacer como emprendedor, de ofrecer ese tipo de servicio para que otras personas puedan tener hábitos más sostenibles. Entonces, de todo lo que dije, estamos con poco tiempo. ¿Cómo podemos resolver entonces las dificultades y implementar estos cambios? ¿Cómo podemos resolver la dificultad de tiempo? ¿Cómo podemos resolver la dificultad de dinero? ¿Cómo podemos resolver la dificultad de motivación? ¿Cómo yo en mi día puedo motivarme más para implementar algunos de esos hábitos? ¿Cómo yo en mi día me puedo reservar un puesto, reservar la inversión para invertir en lo que realmente me importa? Porque eso es un mundo. Si no, es mi región, es la sequía. Si no ahorramos ahora, los alimentos van a quedar más caros, los productos van a quedar más caros, el transporte va a quedar más caro. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y ahí quiero escuchar como con organización, con planificación. Y así entonces... Ahí hay personas que ya implementaron paneles fotovoltaicos. ¡Fantástico! Y ahí también menciono, con pequeños cambios. Eso es importante. Entonces, ¿qué pequeño cambio yo voy a hacer en mi día a día? Ahí dicen desde el activismo. Entonces, ¿cómo puedo hacer con que otras personas a mi alrededor se concienticen de estas acciones? ¡Fantástico! Me encantaron las respuestas. Entonces, me gustaría preguntar por último. Elijan una. Imaginen que van a cambiar un hábito, que van a implementar una de estas acciones. Y que me escriban, ¿qué van a cambiar? Que hagan este compromiso aquí con estas soluciones que ya dije. Si van a organizarse, ¿qué se van a organizar? Voy a organizar mis compras para ir al supermercado solamente una vez al mes. Voy a organizar mis compras para cocinar vegetariano. Voy a tener un libro de recetas con recetas vegetarianas. Voy a comprar una estufa nueva que la mía se echó a perder. Voy a hidratarme más para resistir más a los cambios de temperatura. Voy a prender la estufa cuando esté abajo de un cierto grado. Entonces, ¿qué van a hacer específicamente para ayudar a combatir el clima? Ahí veo, cambiar los hábitos alimenticios, minimizar la carne de vacuno. ¡Fantástico! Eso va a ayudar muchísimo. Ahí también otra de consumir menos carne roja. Y también conversar con las amistades sobre el tema. Bacán, disminuir aún más el uso de automóvil. Pero, súper importante también, cambiar el medio de transporte. ¡Fantástico! ¿Vamos a cambiar para qué medio? Voy a usar más bici, voy a usar más transporte público. En Santiago es bastante bueno. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Ser promotor a través de la academia. ¡Fantástico! Entonces, pasar a los alumnos abriendo más esa mentalidad. Y espero que sea a través de los puntos de vista también usando la ciencia, la mejor ciencia disponible. Tiene un emprendimiento otro, ¡fantástico! Que es una tienda online vegana y carbono neutral. ¡Qué genial! ¡Excelente! Así, usar más la bicicleta y apagar y desenchofar eléctricos domésticos. Y el último, no veo, organizar de mejor forma la compra de alimentos y para disminuir el desecho. ¡Genial! Entonces, son cosas que nosotros podemos hacer en el día a día para realmente ser más carbono neutral. Así que, muchas gracias por su atención y nos devolvemos a la sala principal para hacer el cierre de esta actividad. Y ya pueden dejar esta sala de grupos y ir a la sala principal. Bueno, Danilo, bienvenidos a todos de vuelta a la sala principal. Danilo, me imagino que han tenido una excelente interacción dentro del grupo de ciudadanía, academia y sector privado. ¿La pasaron bien? ¿Sí? Nosotros aquí en el grupo de municipalidades nos enteramos de algunos programas que están buenísimos y que están empezando para ayudar a la carbono neutralidad de organizaciones y de municipios. Y quiero hacer una salvedad antes que pasemos a las conclusiones. Te voy a dar la palabra en un segundo. Que recuerden inscribirse en el taller de hoy en la tarde si ustedes son parte de un municipio o de una organización. Les pongo el ejemplo. Teníamos en el grupo de sector público a un hospital. Y a este hospital también les sirve el taller de la tarde porque van a estar hablando de huella de carbono y a ellos les interesa con el programa Huella Chile. Así que si gustan calcular su huella de carbono, los que estén interesados en la huella de carbono de la comuna y el cálculo de cómo se hace eso, les recomiendo el taller de la tarde. Danilo, cuéntanos, ¿cómo les fue en tu grupo? Nos fue súper bien. Hablamos más específicamente de cómo bajar al día a día de las personas y las empresas de cómo tener hábitos de más carbono neutrales, reduciendo el consumo de energía, reduciendo el consumo de carne, reduciendo las compras de productos en general, cambiando medio de transporte. Y ahí discutimos los desafíos y cómo superar estos desafíos para implementar esto en el día a día. Y ahí vemos mucha gente tomando compromisos de reducir el consumo de carne, de planificar mejor las compras de alimento para no desechar tanta comida. Y muchos cambios, cambiar medio de transporte, reducir el uso de autos. Y también hubo mucho interés en apoyo, apoyo justamente de las municipalidades, del gobierno, para ayudar a implementar cambios más profundos en las organizaciones. Así que lo que discutieron, yo creo que va a ser interés para el grupo de trabajo nuestro también. Buenísimo, buenísima noticia. Entonces, como hartas acciones concretas, hartos compromisos, eso es lo que estamos buscando en este taller, de que todos avancemos juntos a la carbono neutralidad y la única forma que vamos a hacerlo va a ser cambiando, cambiando nosotros para que cambie menos el clima. En nuestro taller, también nos fue bien, nos enteramos de varias iniciativas que se pueden tomar dentro de un municipio para la carbono neutralidad. Y también tuvimos noticias de varios de los participantes de cosas que están haciendo. En el caso del hospital, no me acuerdo el nombre del hospital, Liliana, disculpa, si quieres lo escribes en el chat. Ellos están ya con acciones de carbono, trabajando para la carbono neutralidad, tienen paneles fotovoltaicos, están calculando su huella de carbono, de hecho ellos son el piloto del programa Huella Chile para el cálculo de huella de carbono en hospitales, así que felicitaciones por eso. Tenemos también Hospital Santiago Oriente Doctor Luis Cisné, de Peñalolín. Muchas gracias, Liliana. Tenemos también programas del gobierno que van a salir para que las comunas puedan postular a instalación de energía solar en edificios públicos. Y tenemos también ejemplos de comunas que están haciendo cosas para el cambio climático, como por ejemplo recambio de luminarias, actividades de programas de reciclaje, de recuperación de residuos orgánicos segregados, entre otras. Así que vemos que las municipalidades están con Arte Energía trabajando en el tema del cambio climático, vemos también que la ciudadanía está con muchas ganas de subirse a este carro y seguir haciendo cosas para seguir bajando su huella de carbono. Y esa era la intención de este taller, de que aprendiéramos lo que es la huella de carbono, el cambio climático, la carbono neutralidad y que tuviéramos todos ejemplos de acciones concretas para avanzar en este camino que nos toca por delante y en el cual tenemos que avanzar muy rápido. Nos queda muy poco tiempo. El informe de Naciones Unidas fue lapidario en que efectivamente estamos en un grave problema en términos planetarios, entonces tenemos que movernos rápido. esta es nuestra hora de darle de vuelta al planeta. Por favor, les pido que nos ayuden a mejorar respondiendo la encuesta de satisfacción que Danilo les acaba de dejar en el chat. Nos encantaría saber qué les pareció el evento, qué cosas les gustaron más, qué cosas podemos mejorar para que las demás regiones de Chile también les hagamos talleres que sean cada día mejores. Muchísimas gracias a todos por su presencia hoy día, por su energía, por haber compartido lo que están haciendo y por haberse comprometido con el clima. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias.